El director de la Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes, Ricardo Serrano Arangel, señaló que se analiza un posible incremento en la tarifa del transporte público en el Estado, principalmente en la modalidad de taxis y combis, pues el gobernador les dejó en claro que no hay condiciones para que se incremente el costo del pasaje en el camión urbano. Estamos analizándolo, yo he platicado mucho con el gobernador y vemos, bueno, estamos esperando los estudios, me los entregan el día 10 de marzo, vemos que sí hay un tema de costos de operación con taxis y combis, el gobernador ya consignó que en el tema del transporte colectivo urbano este no es el momento, hasta que demuestren lo contrario, derivado de que con ello se ha hecho la mayor inversión. Serrano Arangel agregó que se tiene hasta el 31 del mes en curso para tomar la decisión del aumento al costo del transporte, al tiempo que no descartó la creación de algún subsidio para apoyar a los trabajadores del volante y no perjudicar a los usuarios, siendo claros que en el Fondo de Emergencias del ACMOV estará dirigido a implementos de seguridad para operadores de las diversas modalidades de transporte. Es importante señalar que el incremento que buscan los concesionarios de taxi es del 16%. El concepto de combis y taxis lo tendremos que analizar de manera muy concienzuda, porque además, a la final, el costo de producción va en demérito del servicio, si no les ayudamos también en esa parte. ¿Cuánto podría incrementar, Ricardo? Bueno, lo que están pidiendo, en los estudios que me están mandando, un 18% el tema de los taxis y un 16% el tema del colectivo foráneo de las combis, lo estamos revisando, el tema es también no afectar al usuario final, quién es quien padece, pues, al final las alzas en los precios. Con imágenes de Óscar Luévano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.